Buenas noches, muy buenas noches. Bienvenido a un nuevo capítulo de Algo Personal. Ya vio en pantalla nuestro invitado de hoy, Álvaro Lois. ¿Lois o Loa? Siempre pensamos que era Loa, pero es Lois. Es una marca de jeans. Es un hombre español, sí. Tú sabes que yo cuando vendía joven, agrandado desde chico, siempre decía que no, que era de la familia, pero para no pelear, los abuelos la habían vendido. Mentira, o sea, nada, mentira. Pero era una marca de jeans. Yo te digo, siete años, todavía existe. De la época de Pará, entonces. Lois, Lois, Lois. ¿Todavía existe Lois? Todavía existe, sí. Un retail lo tiene. Sí, el retail verde lo tiene. ¿Mita el? No, no tiene que ver contigo. No, no tiene que ver. Pero es un apellido, Lois. Lois es un apellido español. Específicamente, después descubrimos que era de Castilla y La Mancha, por ese lado. Pero no falta el cursi como yo que te dijo Loa. Sí, porque crees que es francés. El francés me dice Loa. Y los profesores de francés en el colegio también me decían... Loa. Loa. Y el Lois. Es Lois. Lois está como está. Lo dice Lucho. Claro. No, ya no empecemos con eso. Vamos, por favor, con la historia de Álvaro. Lois. Te lo quiero contar. Mira, dice así, con imágenes. Álvaro Leonardo. Lois Martin. O Martín. Como de peluquero eso. Álvaro y Leonardo. Sí, parado al lado de un fogón y metido entre las ollas. Le tomó el gusto a la cocina y hoy en día cocinar es su profesión, su pasión, su vida. Crear recetas capaces de evocar recuerdos y sentimientos es su propósito. El conchito de la familia creció como un niño muy regalón, cercano a sus padres, quienes no lo dejaron nunca solo. Si bien siempre quiso ser actor, sus papás consideraron que no era una buena idea. Votido por el año 94, ingresa a Inacap a estudiar gastronomía. Ahí viene. Su primer trabajo fue de garzón en una banquetería independiente. En la cocina como tal, fue mientras estudiaba en las dependencias gastronómicas del Hyatt. Este lugar le proporcionó las horas de fuego que necesita acumular un cocinero, pero también fue una etapa muy dura, de mucho esfuerzo, pues ganaba mil pesos por hora. Llegó a trabajar 72 horas seguidas. Ahora bien, fue en su siguiente trabajo en un restaurante japonés, donde recibió la estructura que lo caracteriza y que le ha permitido alcanzar el éxito. Luego, les quiero contar que hizo clase además en Inacap. Volvió a la escuela y trabajó como chef ejecutivo en un restaurante de Bellavista. Minuto en el que participó en un casting para formar parte del programa Hola Andrea, de Mega, proyecto televisivo en el que estuvo durante cinco años. Su siguiente paso fue coanimar el matinal Mucho Gusto, me acuerdo. Espacio el que finalmente salió porque le hace ruchar en el piso. De este modo migró a Chilevisión, donde se desempeñó un par de meses como chef y panelista del programa Gente Como Tú, y paralelamente fue coordinador técnico de gastronomía en Inacap. Pero lo mejor vino después, tuvo la oportunidad de participar en dos proyectos en los que pudo rescatar la identidad culinaria de nuestro país. Recomiendo Chile y Sabores Sin Límites, de Canal 13, con los que viajó buscando las mejores recetas y preparaciones criollas. ¡Qué entreten! Su último gran trabajo en pantalla fue animar el matinal Sabores, de zona latina, durante cuatro años. Sin embargo, tras el fin del espacio, nos sorprende hace dos semanas con el debut de Somos un Plato, su propio proyecto televisivo que protagoniza junto a José Miguel Fulnaro en el canal Vive. Ahí está el par de loquillos. Pero, ¿con qué nos va a sorprender próximamente? ¿Cuáles son sus sueños pendientes? ¿Cómo evalúa la cocina chilena? Y todo eso y mucho más queremos saber ahora. No se puede perder entonces los secretos y confesiones del chef Álvaro Lois, aquí en Algo Personal, entre tú y yo, Algo Personal, Lois. Algo Personal, Alberto. Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, tus papás son adultos mayores. Gente grande, ¿cómo dicen los argentinos? Gente grande, gente grande. Pero tu mamá aquí... Mi padre hoy día va a cumplir 90 años. ¿Tu papá? 90 años, el 22 de junio cumple 90 años, que está bastante bien. Y mi madre ya está con un Alzheimer. Ahí está mi viejo. No sé si me parezco, es un muy coño él. Y mi madre tiene 83. Ella sí está en el hogar español, en un hogar de ancianos con Alzheimer ya hace 10 años. Pero fueron papás grandes. Grandes. Bueno, yo tengo diferencia con mi hermano de 15 con el de al medio y 17 con el mayor. O sea, mi hermano tiene 57. Conchito, Conchito, tú. 57 tiene el mayor, yo tengo 40. El 21 de enero cumplo 41. O sea, claro, tu mamá te tuvo los 43. Sí. O sea, ya es decir, la que más. Hijo nieto, hijo de jubilado. Yo disfruté a mis papás lo que no disfrutaron mis hermanos, ¿cachai? ¿Cómo eso? Porque las vacaciones... ¿Tenían más tiempo para ti? Tenían más tiempo para mí. Yo no tengo uso de razón de... Ah, por eso es hijo nieto. Hijo nieto, ¿cachai? O sea, de ver a mis papás salir... Mi papá sí, pero mi mamá salir a trabajar, no me acuerdo. No me acuerdo. Tu papá tenía 50 años también. Mi madre jubiló en el año 80 y yo tenía 4 años. No, de verdad, no me acuerdo. ¿Cachai? Ya, pero ¿qué significó? Una vida, pero espectacular. Sí. Porque hacen pre-entrevista, lo cual es muy bueno. Habla muy bien de esta productora. Me preguntan, ¿qué recuerdas de niño? Y de verdad es un cabrón chico muy feliz. Un hincha pelota. Yo no fui hijo de Rita Limpo y no existía. Existía el calcidronat, ¿cachai? Este cabrón de mierda hay que darle algo a él. Te enchufaron cosas. Sí, parecía. Ya, pero además para tus papás, que eran grandes, te han sido más agotador porque eran mayores. Mucho más agotador. Tu papá son 50, tu mamá son 40, este caro chico, quinchapelota. Sí, pues agotador, completamente agotador. Ya, pero en un tiempo regalón. Muy regalón. Me imagino más permisivo en todo. Permisivo completo. Porque tus hermanos mayores pagaron la mano dura, digamos. Compadre, yo fui a lugares donde es impensado hasta el día de hoy poder llevar un niño. Por ejemplo. Dí, por ejemplo. ¿Un nightclub? Sí, justamente. Sí. Pero no hay clara, estamos hablando de espectáculos. Los antiguos, las Watt. Las Watt. El espectáculo de revestiriles nocturnos. Revestiriles nocturnos. Que era impensado hace 35 años atrás. Y ahí estaba. En algún momento erañando, nosotros erañamos durante mucho tiempo en Reñaca y un grupo de papás, de pareja. Oye, ¿y si vamos a una Watt? Está típico que entreteníes entre parejas, papás, mamás, todo. Ya, vamos, todo. Y todo arreglándose. Y de repente dice, ¿y qué hace buscar en el cabrón, chico? ¿Qué hace buscar en el barrito? Y mi mamá dijo, si va con nosotros, está bajo nuestra responsabilidad. Por lo tanto, vamos. Y en el camino me fueron cochineando, ¿cachai? Vas a ver esto, va a pasar esto, relájate porque no hay nada más. Ahora, hasta el día de hoy, nunca me produjo nada malo. Pero ¿qué viste? ¿No te acordáis? ¿Sabes qué? ¿Pestañaste? No, ni nada. Nunca pestañé. Pero en esa época era curvas viñarizas, ponte tú. Era como ese tipo, como revista. No me acuerdo cómo se llamaba. Era muy revista, con vedette, ¿cachai? Que veía la mitad de la pechuguita, el poquito con colalé. ¿Y vos tenís cuánto? ¿Siete años, seis años? Eso marca, yo creo. Marca. De ahí como que te empezabas a ir a templar. Claro, no como para trauma, pero... No, para trauma en ningún sentido. Pero de verdad, lo único que me acuerdo era que al tío, un gran tío, primo de mi padre, que murió también, el pobre... Bueno, él iba con su señora. Pero este viejo fue siempre político y muy chucheta. ¿Ya? Su señora específicamente tenía 30 años menos, ¿cachai? Entonces le gustaba la vida. Y él fue el de la idea, probablemente. Él fue el de la idea, entonces él se llamaba Walter Lois, un gran político de hace muchos años. Y el viejo llega, me preguntan... Buen nombre, ¿eh? Walter Lois. Raikal, masoni, bombero, como todos los Lois. Me diría que no. Ah, sí. Este no fue como bombero. Bueno, usaba la manguera para otra cosa. Ya. Bueno, la cosa es que el viejo, una de ellas se acercaba, entonces me preguntan a mí, oye, Alvarito, cuéntame, ¿y qué es lo que le hacía la niña al tío? Le hacía así. Y yo hacía así, chico. Chiquitito. Así. Así. Y el tío, ¿qué hacía? No puedo. ¿Y por qué no podía? Porque estaba con la tía al lado, ¿cachai? Hay que contar la historia. Y de esas cosas me acuerdo perfectamente. Me acuerdo de la imagen de esta mujer con pluma que parecía... Exuberante. Exuberante. La bebé. Ahí está, mira, es inocente. Ahí, ahí es inocente. Es inocente, criatura. Ya, pero bien tu viejo. Pero igual bien tu viejo. Yo he pensado que tu viejo, bien. Sí, qué tanto. ¿Sabes qué? Mira, mi madre fue hija de españoles de una familia muy progresista. O sea, muy pro. De vanguardia. Que yo digo, hoy día, wow. Que nunca pensé que iban a ser así. Mente abierta. O sea, con una mentalidad bastante clara. O sea, de repente las pololas de mi hermano nunca durmieron en la misma cama. Imposible, ¿cachai? Esas cosas eran tradicionales. Ya. Pero de esto de la libertad a ver otros mundos con toda la libertad. O sea, yo me acuerdo en algún momento, mi hermano hicieron una... Te voy a ir contando anecdotarios que nunca lo contaban. Le voy a ir a lo mejor. Esa es la idea. Es algo personal. Mi hermano, estábamos en el sector de San Carlos, que es Cartagena, Costa Azul, San Carlos. Sí, sí, sí. Ya. Hay una tía que tenía muchas casas. Y mi hermano, 18, 19 años, salieron ellos en una parranda. Yo tenía... Estaba chico. Y hicieron dedos. Y un Renault Fuego de la época. Era rico ese. Renault Fuego. Exquisito ese auto. Renault Fuego. La época del Citroën CX. También ese que se va. Sí, porque baja. Y este Renault Fuego para. Y era una mina. No hice una mina. Y la mina no era mina. ¿Cachai? Y estos otros pendejos... Venían a sorpresa. Se asustaron. Y dicen, no, no, no te preocupes. Y la mina les dijo, no, pues, relájate. Si le hice dedos, vayamos. ¿Tú crees que a mí me gustan los cabros chicos? No, me gustan los cabros chicos. Relájense, porque yo tengo una amiga que yo les voy a presentar. Ya. Bueno. Y estos entusiasmados, como ya iban cuatro, por lo tanto dijeron, este con cuatro no nos va a hacer nada y subámonos arriba por primera vez en el Renault Fuego. Se subieron al Renault Fuego y Memo se llamaba el gallo. Y este gallo, el Memo, que después que terminó, gran amigo de la familia, los invitó, les dijo, ¿ustedes cómo andan con cajas de vino tomando? No, aquí hay que tomar con whisky y así carretear. Vamos. Y fue en una casa donde habían amigas de este... Memo. Que eran clientes de una peluquería que tenía él. Clientas, perdón. Ah. ¿Cachai? Y mi hermano hasta el día de hoy, ¿se acuerdan qué? El mejor carrete fue el que pasaron con el Memo. Invitados por Memo. Invitados por Memo. Barra libre, una casa espectacular. Ya, pero ¿y tú no? No, yo nada que ver. Por eso te decía yo, la diferencia con tu hermano era... Al día siguiente, mi hermano llegaron con la novedad. A contarle a mi papá. Y dice, ah, no. Al Memo hay que conocerlo. ¿Tu papá? Mi papá. ¿A tu mamá? Con mi mamá los dos y dice, hay que conocerlo. Pues si se portó bien con ustedes, o sea, hay que recibirles que ustedes hayan tomado gratis. Ah, qué buen tipo. Ah, mira, súper open man. Entonces, ahí a los siete años yo vi un señor grande, con una sica mano, con una peluca linda, con pañuelo, un caballero. Entrando mi papá le dijo, mijita, mucho gusto, encantado. ¿Ah, él dijo mijita? Sí, porque él le dijo en algún momento que él no era gay, que él se quería cambiar de sexo. Entonces mi papá dijo, no, este es un hombre que piensa como mujer. Ah, tu viejo un progre. Entonces el viejo, y aparte el Memo feliz, le dijo, ay, me encantó este viejo. Piii, ay, feliz. Junta. ¿Cachai? Y después regalo, porque como supo que había un cabro chico, me trajo juguetes. Entonces, al final tú decís, creo que es la mejor forma que papás adulto te puedan entregar, porque esta es la realidad que hay, pues compadre. Sí, pues. Si esto es lo que se vive, y esto es lo que es. No la oculta. Ahora, 35 años atrás, estaba más ocultado. Era más vanguardia. Pero en mi caso, no me tocó que estuviese ocultado. Ya, pero tu papá era español, o nació acá. Mi padre de ascendencia es español, a mi mamá era español. Ah, ya, pero tu papá nació acá. Sí, acá, sí. ¿Y en qué barrio vivían acá? ¿Usted era de Santiago? Mis padres fue en San Joaquín. Ya. En San Joaquín, que era al lado Cerrillo. Sí. Mi madre tuvo muchas lucas cuando joven, mis abuelos españoles. Llegaron a Chile, tuvieron un hotel, todo, pero al final el viejo jugó mucho en la... Mi abuelo, en la misma. En los caballos. Acá era el casino. Casino. O sea, entonces mi mamá pasaba por afuera las lámparas del casino y decía, alguna de esas lámparas debe ser mía, ¿cachai? No, porque probablemente además le iba bien y después... Cuando le iba bien, compraba joyas. Claro. Pues María, pues toma, estas joyas son para ti. Listo. Y a la hora de... Devuéleme las joyas que hay que empeñarlas. Devuéleme las joyas para poder empeñarlas. Para pagar las deudas. Estuvieron en un hotel, todo. Y mi mamá estudió una carrera que hasta el día de hoy les va muy bien. Estudió... En la normal de Viña, profesora. O sea, se forró. Se forró, se forró el lucas. Y mi mamá empleado público, ¿cachai? Entonces los dos tuvieron, después de haber tenido muchas lucas cuando joven, después entraron en ser unos nuevos pobres. Mira. Siempre decía mi mamá, mi gesto, es siempre preferible ser nueva pobre que nueva rica. El nuevo rico, no. Este es un poquitito chulito. Y ya no decía chulito porque no era una palabra. Pero esto, no. Es preferible ser el nuevo pobre. Ya, pero cuando ocurre eso, la preocupación fundamental de los papás es que los cabros tengan una educación que les permita hacer adelante. De haber sido un poquito más la obsesión de ellos es que, ¿cuántos hermanos eran ustedes? Tres. Somos tres. Ya, entonces que los cabros... Paco, Fernando y yo. Ya, entonces la preocupación de ellos era que ustedes tuvieran al menos una buena educación. Nada más. Y eso es lo que se hizo. Podemos no comer, pero que los cabros se eduquen. Nada más. O sea, mi mamá trabajó durante toda su vida como profesora y terminó como directora de un colegio. Mi padre fue... Mi papá fue... Un gallo nunca trabajó mucho, ¿ah? Empleado público nunca. Siempre digo, vos fuiste como Hermosilla y Quintanilla, pero cuiquito, ¿cachai? Ya. Mi papá trabajaba... Pero ahí era escalafón y iban subiendo... Trabajaba en Cermena. Servicio Médico Nacional. Sí, pues Cermena. Que es FONASA hoy día. Que me gusta contar mucho este cuento. Sí, es Cermena. Porque al final tú te vas a ir para atrás. Se llama Cermena. Y lo más probable es que la gente que nos está viendo... Se acuerde. Es la gente grande. Sí, es Cermena. De sobre 60 años. Es Cermena. Sí, pues yo estuve en Cermena antes de FONASA. Y FONASA, ¿cuántos años tiene? 30. Bueno, claro. ¿Y tu papá trabajaba en Cermena? Trabajaba en Cermena y era el jefe de los inspectores médicos que te iban a visitar si tú estás ahí con licencia o no. Ese que llevaba permiso... ¿Fiscalizador, po'? Fiscalizador de Estado, ¿no está? Mi papá nunca hizo visitas. Él mandaba gente. ¿Cachai? Ah, delegaba. Delegaba. Entonces mi papá siempre trabajó de las 9 de la mañana hasta las 12. Después de almorzar a la casa. Y después volvía... Una 7cita, una 7, reparadora. Ahora, ¿sabéis qué? Yo miro para atrás y de repente él me dice, ¿tanto que trabajáis? ¿Para qué? ¿No es necesario tanto trabajo? Y de repente lo miro y digo, pues usted tiene toda la razón. Sí, pues llegó a los 90. Lo más probable es que yo no llegue a los 90. ¿Por trabajólicos? Quizás por trabajólicos, por disfrutar mucho menos. Disfrutar de... Porque es típico, te metí en el tema. ¿En qué colegio te matricularon? ¿Cuántos colegios tuviste? En... No, en dos. En dos. Ah. Sí, en dos. No, en ese sentido fue... Hay gente que te da prontuario. Mi madre siempre me amenazó. ¿De qué? No estoy para estar yendo a colegios de nuevo. Yo ya pasé por colegios. No, y la matrícula y todo el tosé. No. Las reuniones... Pero básica y media separado. Básica y media. Básica en un colegio con número. ¿En San Joaquín? En San Joaquín. Cerca la casa. Que fue fantástico. ¿Por qué? Porque te da un poco de calle. De cuneta. De población. Cuneta, cuneta, pues compadre. Claro, que no... Cuneta que... Unos compañeros míos eran hijos de mi nana. ¿Cachai? Democrático. Pero en esa época a mí... No era tema. Y a él no le interesaba. No era tema. No. Y bien pensado. Nos pusimos tontos. ¿Cachai? En los 80 para adelante nos pusimos tontos. Nos pusimos tontos. Antes éramos pobres y discretos. Hoy día tenemos plata y arrogantes. Claro. No trajo más cultura. Y después hicieron harto esfuerzo para poder inscribirme en el colegio salesiano. Juan Bosco. ¿El Alameda? ¿El Alameda? Sí. Que ahí estudiaron mis hermanos. ¿Cachai? ¿El buen colegio? Muy buen colegio. Y además con valores. Con valores todo. Ahora, mentalidad abierta de mi padre también. Mi padre ateo, ateo... No agnóstico. Agnóstico es como datizo. Ateo mal. Mi mamá católica. Dijo, bueno, sí, queremos que... A ver, también especiales tus viejos. Vamos, juegue. Tu mamá católica y tu papá ateo. Sí. Pero siempre con libertad, ¿cachai? Con esas libertades... La libertad tuya termina donde comienza la mía. Mi mamá iba a pagar las mandas a Sor Teresa Los Andes. Y mi papá la acompañaba, ¿cachai? Siendo teo. Siendo teo. Porque ahí tenías donde... Eso es el partner. A ampliar. No estoy de acuerdo contigo, pero no tengo por qué estar en contra. Como Volter. Tolerancia. Buen punto. Estoy completamente en desacuerdo con lo que tú piensas, pero daría... Daría gustoso mi vida por defender tu derecho a expresarla. Lógico, ¿cachai? Es buena. Buena política de tus padres. O sea, y eso te da una... Pero hay gente que busca que se parezcan, ¿cachai? Y algunos terminan siendo casi... Si a meses, son iguales. Entonces, tu papá teo y tu mamá es católica. No, mi papá... Y se llevan la baja. Mi papá era un hombre muy extrovertido. De ahí viene esta línea de mis hermanos y yo también. Mi mamá, una mujer mucho más silenciosa. Esa vieja... Introspectiva. Así, así, esa que... La que hace el... No quiero ocupar el término. Pero es un equilibrio. Sí. Entre el caballero gozador y la señora ponía en orden. Muy zorra, muy hábil. Amantes de sus nueras, más que de sus hijos. Mujer inteligente, ¿cachai? Sabía para dónde ganan amigos. Sabía. Decían, no... Ya, pero... Lo que las niñas tengan la razón, siempre van a tener la razón. Aunque estén equivocados. No peleaba con ellas. En tal juego. Para ganársela. Nada. Para que no se perdieran los cabros y no volvieran más a la casa. O sea, mi nuera, la del mayor, en algún momento tomaba algunas decisiones y le decía a las compañeras de trabajo, oye, voy a llamar a mi suegra para preguntarle qué opina. Y todas las otras, me estáis tonteando. No, sí que mi suegra era una buena consejo. Era la voz de la cordura. La cordura de tu madre. Oye, ¿y cómo fue tu estancia en Salesiano? ¿Te fue bien? Espectacular, increíble. ¿Buen alumno? Lo pasé muy bien. No. No, nunca fue buena. Lo pasé bien. Por eso fue... Pero no tuviste buenas notas, ¿no? No, o sea... ¿No fuiste el alumno destacado ni nada? No, no, no. El destacado, no. Destacado en el espíritu Salesiano, en el buen cabro, en el buen ciudadano. Fui el mejor, claro. El buen cristiano. El buen compañero. El buen compañero. Vamos. Pero académicamente... No, no. Todas las matemáticas, contra ocho, condicional, el primer semestre, segundo semestre... Pero no repetiste nunca. Llegais al cuarto, repetí el tercero medio. El tercero, muy difícil. Y lo repetiste, ¿eh? Foma, repetir igual, po. Mal, po. Lo peor es cuando vas a la fiesta de grabación de tus compañeros que están saliendo en cuarto y tú dices... Me tocaba a mí. Me tocaba a mí y ahora no. Tengo que esperar un año más. Ah, ¿te pediste el tercero? Foma. Dije un trauma casi como de sueño. Yo, de repente, hasta el día de hoy, sueños que me llaman por teléfono. Me dicen, señor Donaldo Royce, mire, le tengo que informar algo. Usted tiene que hacer nuevamente el cuarto medio. ¿Todavía sueñáis eso? Todavía sí. Yo a mí me va a hacer igual. ¿Verdad? Sí. Es terrible. Y le digo, ¿pero por qué no? Si yo ya lo hice. Entonces, en este mundo laboral, maduro, grande, ¿cachai? Los sueños son raros. Que tengáis que volver. ¿Por qué? Yo en el sueño a veces voy a volver cosas que no volví, que se me quedaron. Que no las... Miren, y las voy a volver en el sueño. ¿No? Ya. Oye, raro. Pasé con análisis. No, pero el colegio lo pasé muy bien. Diste la prueba, te fue parejito. Parejito. Y ahí me dijeron... ¿Y por qué querías ir teatro? Porque siempre me gustó. ¿Querías ser actor? Sí. O sea, tú me decís hoy día, mira, pelado. Pongamos Lucas. Lucas, para que estudies, deja absolutamente todo. Mantengo tu familia, todo el tema de allá. Teatro, vamos. Pero así vamos. Ya, pero para, para. A ponerla feliz. ¿Y por qué no nos...? Bueno, algo de esto, el esterionismo está en la tele, digamos. Sí, ahora estás haciendo teatro con cocina. Claro. Que se logró. Se logró. Y eso me tiene feliz. Pero en algún momento, recién egresado, recién salido de cuarto medio, fue complejo porque di la prueba de actitud. O sea, que menos que, punto, que en el loto. Ya. Entonces... Ah, te fue re llena. Y ahí me dijeron, ya, tenés que estudiar, tenés que trabajar. Para que quieras estudiar teatro, tenés que trabajar. Entonces... Autofinanciarte. Y ahí, como soy medio mamón, no, no te da, ¿cachai? No te dieron, no me dieron las herramientas. Y después dije, ya, voy a estudiar otra cosa. ¿Tú estás ya con tu papá solo? Que tu hermano mayor ya se ha venido. No, ya, ya con mi papá solo, sí. Emancipados los cabros, se fueron, se casaron, chao. El primer mayor casado, con guagua, con... Ya, ahí está, tú solito, el regalón, el Benjamín. Nada más. El más chico. Y ahí, con la ayuda... Regaloneado. Con la ayuda del de Almedio, ahí, que es muy papá. Mi hermano de Almedio es muy papá. Entonces, ahí... Hay que disuadirlo, porque no podés estudiar teatro. Porque el teatro es este mundillo, ¿cachai? Bohemio. Bohemio. De drogados. Drogado, la droga, la otra, el vertinaje. La promiscuidad. Me metí en cocina, que es la misma, ¿cachai? No, 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 pero ellos no sabían. Ya, pero, espérate, pero cocina, y vos, así, un huevo. No, sí, sí, sí. Ay, ¿y de dónde sacaste eso? Por mi madre. ¿Tu hija era en la cocina? Mi madre cocinaba muy bien desde los 18, 20 años. Cuando se casó, a los 21. Antes nunca cocinaba absolutamente nada. Cuando ella se casa, dice, tengo que aprender a cocinar, porque mis abuelos tenían hotel. La señorita Antonia, ¿qué quiere? ¿Papita frita la hacemos, papita? Tenía un hotel entero para ella, a su disposición. Mucamas, garzones, metres, cocineros, etc. Entonces, por lo tanto, no aprendió. No sabía nada, hasta que después empezó a aprender, y después dijo, yo no voy a ser nunca empleada de ustedes tres, y menos de este otro, que es mi marido. Así que ustedes tienen que ayudar. Entonces, si tú te quieres que... Ah, qué buena. Yo te plancho, te plancho. Ah, pero ella te enseñó, dijo ya. Todo, vamos, junto con un nano al lado, vamos, mirando. Poner botones... Autosuficiente. Autosuficiente, completamente. Bien, esa parte. Sí, los tres ahí... Porque todo lo contrario es machismo. Nada. Que tiene que ver con que los niños, no, usted no... No, no. No es pega de hombre esa. No, no. No, todo lo contrario. O sea, como que los cabros sean autosuficientes. Y vaya también siendo un gallo bastante, para algunas cosas, muy drástico. También súper feminista, ¿cachai? O sea, en esa... Aquí ya cooperamos todos. Todos cooperamos. Pero ese feminismo, bien. Porque al final el feminismo se convierte en un machismo, pero desde la feminidad. Hay un debate y hay una chaval de discusión. ¿Cachai? Ya, entonces, y la cocina entonces... Porque tú cocinabas ya... Todos cocinábamos. O sea, mi papá así en verano, en esta época, íbamos a ser un... Y era como una cap la gran opción en esa época. Tú entraste en 93. En 93. La única. La única. La única carrera que llevaba 20 años o 30 años. ¿Te tocó en el pueblito del Parque O'Higgins? En el pueblito del Parque O'Higgins. Ahí te tocó. Ahí me tocó. Frente donde estaba el pequeño acuario. El pequeño, justamente. Sí, pero yo fui para allá. Y uno iba a comer ahí. Iba ahí al... De hecho, te atendían los muchachos, los que estudiaban. Sí, al restaurante didáctico. Y eso fue extraído de las escuelas hoteleras de Europa. Todas las escuelas hoteleras en Europa tienen un restaurante didáctico. Claro, los alumnos ahí aprenden, atendiendo. Y ahí estuve dos años y un año acá en Chester, Tungorapuquindo. ¿Tú cachabes lo que es pasar de una sede pobre que te está ahí peleando en una sartén a este otro... Hollywood. ...gran, gran elefante maravilloso. Y que tiene la vista. Que tiene toda la vista. Yo cachabas, he pasado y tienen ahí como una vitrina. No, realmente. Y ahí también tienen dos restaurantes que en algún momento podía ir cualquier público, pero hoy día... ¿Qué tal la formación del INACAP? Muy buena. ¿Tú estás bien ahí? ¿Te aclimataste bien? ¿Sabes qué pasa? Yo pasé por la mejor época de la educación gastronómica en Chile. Estas son palabras mías. Yo hice 11 años clase en INACAP. Y puedo decir perfectamente que pasé justo el momento en donde estaba una visión de quien creó INACAP, específicamente el de Chester, Tungorapuquindo, que la directora se llamaba Juanita Elton, que fue una mujer bastante visionaria, que tuvo una escuela después. El J. Elton. Sí. Que ella fue una mujer bastante visionaria y dijo, aquí hay que hacer un centro internacional de estudios en servicio. Y que se llamaba INACAP CIES. Entonces, cuando a ti te preguntan, ¿en qué INACAP estudiaste tú? En la época del CIES. ¡Ah! Ahí te miran con ocho ojos. Hay los cocinadores que las gustan. La vieja media loca quería inaugurar con tijeras de oro. O sea, cortar con tijeras de oro. Le quería leer el pelo. El pelo, vamos, el pelo. Porque acuérdate que antes... Que el cocinero no sea ordinario. Por eso, antes no se hablaba ni de chef. En la cocina, el tipo aprendía porque era ayudante del... Había partido de copero, después de ayudante, después de maestro de cocina. Y mirándole al maestro de la cocina y él se hacía carrera dentro de la cocina. Y hay unos que han hecho esa carrera y la han hecho muy bien. Muy bien. ¿Se puede? Sin haber pasado ninguno. Pero con mucho sacrificio. Ya, pero ¿qué ramos tenía y ponte tú para entender porque uno, qué... También te metió... Huevo uno, típico de la talla. Huevo uno y huevo frito. No, pero fuera de broma. Vuelve la matemática. Vuelve la matemática. O sea, te puedes tomar en el colegio y decir, ya, voy a estudiar para chef. Fue complejo. Y te apareció de nuevo la matemática. Vuelve la matemática. ¿Cuándo se estudia gastronomía entra todo eso? Todo. Matemática, nutrición, ciencias aplicadas, que es todo el tema relacionado con ciencia específicamente de los alimentos. Después... El tema de la manipulación, el tema de salud. El tema de la salud pública, claro. Más todo ese tema. Después, francés muy intenso. ¿Francés? Inglés muy intenso. Intensivo full. Francés sobre todo. ¿Por qué? Porque la base de la cocina internacional es en Francia. Ahí parte. El primero que dice, voy a ordenar esta cuestión, me gustó el de musicalizado. Este es seco. Bueno, este caso. No quiero ir para el lado porque yo tengo algo. Oye, escúchame. En Francia, aparte, el primero que ordena toda la información se llama Escoffier. El señor Escoffier lo que hace es un gran manual de gastronomía. Le pone nombre a todos los platos, le pone nombre a todas las salsas, le pone el nombre y ahí empieza a bajar. Por eso, el centro de la gastronomía en el mundo es Francia, pero esta gastronomía internacional entendible para todo el mundo. Porque tú me decís, oye, pero está México también que es potente. Sí. Sí, no, pero... Está China también que es potente. Claro, pero estamos hablando de la estructura. No está esta estructura en donde queda el académico. ¿Y cuántos años hiciste? ¿Cuatro? Tres años. Tres años. Yo estaba en una carrera de tres años. Hoy día existe una de dos que es técnico y una de cuatro que es administración. Yo estuve en esta de tres que es técnico. Que era plan común y después con una mención en cocina o en pastelero. ¿Y la práctica dónde? Mi práctica la hice en Santiago por Plaza. ¿En un hotel? En un hotel Ricardo Layan con Providencia. ¿Qué tal? Muy bueno. Porque es duro. Porque uno es el chiquitito. Sí, pero... Pero muy bueno. Yo te quiero aclarar algo. Alguna vez estuve al restaurante y sé que la gente no llega a apreciar el estrés que hay dentro de la cocina, las altas temperaturas. No se te puede pasar ni la temperatura del aceite porque si no... Todo. Es súper... Todo, todo. ¿Cómo te dijera? Es un laboratorio. Tú puedes pasar perfectamente desde Siberia al Antártico. Claro. En diez minutos. Claro. La cámara es frío la cámara es fría y tenéis menos de 18. Oye, qué hecho eco. Oh, lógico. Y no es broma. Sí. Más los cortes, las quemaduras, todo. O sea, estás trabajando en una zona de peligro. Cuando uno valora la gastronomía, cuando tú conviertes tu profesión en tu pasión. Perfecto. Y esto no es un... Esto no es un palabra cliché, pana. Y no es un entretenimiento. No. Si tú entretuviste, partiste entreteniéndote y después le empiezas a tomar valor a que todos esos sacrificios son parte de tu pega diaria, es como que, no sé, que si hay alérgico y te complica el maquillaje y te echan todos los días. Pero es tu pega. Entonces tú dices, ya no importa, ya no hay alergia. Es una reacción que tengo yo. Obvio. En este caso pasa lo mismo. ¿La práctica cuánto duró? Cuatro meses. Ya. ¿Y no te quedaste ahí? No. ¿Sabéis por qué? Porque nunca me quise quedar muy establecido en lugares porque quería entrar como en esta vorágine que sea muy rápido porque sentía... Siento que la gastronomía era muy, muy rápida. Y yo tenía un fin común que era tengo que volver donde partí que es sin acá. Yo siempre que... El tema pedagógico para mí era muy importante. ¿Te gustó? Con mi mamá también. ¿Cachai? Ya, ya. Entonces yo decía quiero volver, quiero volver. Vocación docente. De todas maneras. ¿Y después de eso volviste...? No, no. Después pasé por Hayat. Trabajé en Hayat. Ahí trabajé muchas horas. Como ahí decía. Hayat tenía en su época un chef internacional. Sí, pues... Deja de acordarme. Robert Fischer. Ese. Ese. Que llegó cuando abrieron. Sí, pues. Sí. Sí, que fueron... Era un capo. Un gran chef. Hoy día, bueno, el Hayat como chef ejecutivo debe ser un extranjero de la compañía. Ya. Las cocinas pueden ser dirigidas... Los chef ejecutivos, ¿qué se llama? El chef ejecutivo. Los chefs de cada una de las cocinas pueden ser nacionales. Mira. ¿Cachai? Porque son contratados unos por... ¿Qué tal el ambiente ahí? Porque uno... Para comparar, digamos, también es competitivo, también es... Como te dijera yo... No sé, estoy pensando como... Me cuido de este gallo porque hay que cuidar... O es más de cofradía y es más cómplice. ¿Cómo es la relación dentro de la cocina? Los cocineros que son amigos es una cofradía que cuesta mucho entrar. Ya. O sea, yo siempre digo los cocineros somos como los toros, no nos podemos dar unas con nada. ¿Cachai? Ya. No es necesario. Somos colegas. Somos colegas. Ahora, hay cocineros que se quieren mucho y hay otros que se odian mucho. Esto es como el mundo de la tele, vos, compadre. Egos. Egos. Ahora, la gran diferencia es que el cocinero está hace poquito nomás teniendo esta lucecita. No, ya sé. No, antes era el Pancho Toro, antes era... Sí, está claro. Pero si lo comparáis con la televisión... No, lo que sí cambió el estatus. Cambió completamente el estatus. Claro, porque... Hoy día los hombres son comunicadores también. Sí. Te enseñan. La gente hoy día el tema de la cocina en las casas es re importante. Ya la gente sabe distinguir. Antes era aceite de maravilla, hoy día era aceite de oliva, aceite de uva, no sé qué, de pepita de qué. O sea, hoy día tenés una variedad gastronómica tan amplia completa que la gente quiere saber. Y ahí están los que saben transmitiendo un poco lo que decís tú como a través de la docencia que puede ser la tele o una sala de clases. A mí lo que me mete mucha bulla que en algún momento escuché oye, ¿por qué no hacemos que los cocineros vuelvan a las cocinas mejor? Que eso es complejo. ¿Cachai? Porque hay un cocinero que salió de la cocina y se sentó en una mesa que es diferente al que estaba sentado en una mesa y fue a estudiar cocina. Perfecto. ¿Me cachai? Sí. Entonces el que salió de la cocina y se sentó en una mesa y lo adulaste, literalmente lo adulaste. ¿No quiere volver a la cocina? No quiere volver a la cocina. Y lo peor es que está completamente como polilla, todo lo que trabajamos en tele somos polillas, nos movemos con las luces. Se rayan. Lo importante es que no seas conejo porque no te podían encandilar porque lo más probable es que te pueden matar. Bueno, pero eso también te ayudó la docencia. ¿Cuánto? Estuviste 11 años 11 años haciendo clases. 7 haciendo clases y 4 como cocinado. ¿Alguna especialidad? Gastronomía. ¿Cuál es tu ramo? Específicamente cocina. Y ahí va, lo que pasa es la cocina, las carreras de gastronomía y el ramo de cocina va a cocina 1, cocina 2, cocina 3, cocina 4 y va por técnicas. Entonces al principio tenéis técnicas de poder hacer bases de sopa, cortes, aderezos y ensalada. Después en cocina 2 vas a tener cocción, acompañamiento y pescado. Después en cocina 3 vas a incorporación de... ¿Cachai? Entonces va a dar una evaluación. Esa es otra carrera. Perdón, es otro ramo. Es un ramo de pastelería. Pastelería 1, 2, 3, 4. ¡Ah, caramba! Sí, no, completamente dividido. De repente, o sea, hay una clase de huevos, compadre, una. ¿De huevos? ¿Solamente huevos? Solamente huevos. ¿Por qué? Porque tienen que ver características del huevo, cocciones de los huevos, temperatura de los huevos, manejo de cómo es este... Entonces siempre se hace un puro huevo. Sí, pero vas a hacer huevo revuelto, huevo poché, huevo mole, huevo frito, huevo melet, huevo tortilla. ¿Cachai? Entonces al final podís estar perfectamente una hora con 200 huevos y vais a empezar a hacer una muy buena clase, que es un laboratorio. Es lo que hablábamos. Es un laboratorio. No que termine a ser un plato final. Porque realmente los alumnos típicos tienen que reclamar oye, ya no vamos a comer nada. ¿Cómo si es laboratorio? Esto no es que va a llegar siempre a un plato final. Es teórico también. Teoría, pero también mucha práctica. A la hora de carne... Pero además de instrumental, si esto es como, no te digo que sea medicina, pero tenés que saber cuál es el cuchillo que aplica, porque la gente... Estoy cachado, este país se ha modernizado mucho. Uno va y te ponen así y unas cosas re bonitas. Varios tipos de cuchillos con unos imanes. Sí. Yo no sabía cuál. Y la gente sabe que hay un cuchillo que es más pesado que es para cortarse estas cosas. Porque si no, con un serrucho la carne es la de sermay. O al revés, con un pan, no podés cortar el pan con un cuchillo liso. Porque lo aplastáis. Entonces al final... Lo hunde. Imagínate un pan de molde entero sin cortar que lo vas a hundir y te va a quedar así un cuchillo. Buena. Todo se aprende, todo eso se sabe. Todo, todo, todo. Y estuviste 11 años entregándole conocimiento a los cabros. 11 años. Un gallo súper estricto. Yo fui muy, muy, muy estricto. Perro, 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 perro. ¿Por qué? Mal. Porque trabajando, yo trabajé con japoneses. Entonces ahí en mi mundo con los japoneses te convierte en un gallo muy estricto. Porque los japoneses son... El DJ es una barra. Te puso un cuchillo. Es una barra el DJ. Ya, pero para con eso. Vamos a la parte japonesa para volver después. ¿Por qué? Sí. ¿Qué? ¿Disciplina? Disciplina. Disciplina. Ya, pero ¿qué onda? El japonés... ¿El rigor? Todo lo que está ahí. Disciplina, rigor. Higiene. Mucha higiene. Porque trabajan con mucho pescado fresco. Lógico. Ellos trabajan con cosas... Mira, es simple. No calientan mucho. Este es un plato cuadrado. Ahí está, mira. Ahí está, Sakura. ¿Cachai? Que con pelo me merecía... Sí, ¿no te parecía? Acróstico. Tenía aquí un plato. ¿Ya? ¿Ya? Entonces... Y realmente tú pescáis y este es tu pescado a la plancha. Ya. Yaki sakana. Yaki asado, sakana, pescado. ¿Ya? Un yaki sakana. Y va para allá. Y tú lo pones así. Y después te voy a explicar por qué va así. Y después tú tomas un trozo de limón. Y ese limón lo tienes que poner aquí. Y ese es el montaje del plato. Y el japonés te dice... Sí, claro. Listo. Sí, listo. Ya. Así siempre. Siempre así. Ya. Siempre así. El chileno no. El chileno pone el pescado a los lados. Si tú te das lo mismo, se agarra el plato. Y después el limón lo ponemos acá. Y empieza la complicación. El japonés te dice ven. No te dice ven. Te pusea, te grita y te... No entiendes nada. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué está poniendo acá? ¿Qué y allá? Pero ¿y qué tiene? Si usted me pide que yo pongo un plato con un pescado y un limón. Ya, perfecto. Y ahí él te explica. Si va con el pescado para allá, yo voy a tomar los palos y no voy a poder... No le entro. No entro. Ya. Póngalo para allá entonces. Ah. Y después si quiero echarle limón, ¿con qué le vas a echar el limón? Siempre se habla para el diestro. ¿Cachai? Vas a tomar por acá, vas a cruzar, vas a cruzar con tu brazo. Tienes razón. No vas a ver el pescado. Si tú lo primero antes de echarle el limón, tienes que ver lo rico y los aromas. Por lo tanto, vas a poner aquí... Tiene sentido, tiene razón. ¿Cachai? Esas cosas tan sencillas... Y la vienen estudiando milenario ese tema. Compadre, cuando los chilenos seamos capaces de construir un auto de ingeniería total, a tener un auto final en donde puedas competir en el mundo, nuestra sociedad va a ser otra. Estamos lejos. Ya, pero la cocina entonces también es una filosofía, porque tiene que ver con la presentación, la estética japonesa, los detallitos... El manejo del producto, de repente cuando tú... Yo había comprado hoy día, te ponía exigente. ¿Pero estás en el Sakura tú? Sí, sí, en el Sakura. Me tocó inaugurarlo. Yo conocía en Hyatt a mi maestro Otaki, que él también tuvo un restaurante después frente al Friday, ahí en... Sí, sí, sí. Bueno, y con él era mucha exigencia, mucha exigencia. Yaman, los cuchillos japoneses tienen un acero especial. A todos los cuchillos japoneses. Es un acero especial que corta, pero... El primer cuchillo yo me entusiasmé con los cuchillos y me dice, ah, un catálogo más lindo. Me dice, voy a Miami, porque en Miami hay muchos productos, entonces voy a Miami, y quiere cuchillo, ya quiere cuchillo, elige. Ya, pero el precio, tranquilo, elige. No, no me lo va a regalar. Me dice, tranquilo, después descuento por planilla, pero compra. Ya. Y este, no, muy caro. Hubiera costado un millón y medio. ¿Cuánto? Un palo y medio. El cuchillo. Vale, 20 años atrás. O sea... Hoy día vale cisco. O sea, entonces ya, no, ese no. O bueno, igual o no. Es que era un acero quirúrgico, yo me acuerdo, yo tengo uno japonés. Sí, pues, yo tengo uno japonés, pero es que... Este era quechomano. Es como cortar con gilet. No, terrible. Si no, ustedes... Igual cortáis la yema en la mano, te abre completo. Y al final elegí uno, y en esa época me costó 300 lucas. El cuchillo. Sí. Y yo ganaba en ese restaurante para que todos los cocineros reclamen por su sueldo que tienen 250 lucas. Hace 20 años atrás. Y el cuchillo... Por lo tanto, hoy día hay cocineros que también ganan 250 para que traten de apuntar las parrías. Esa es parte social que es necesaria. Está bien, pero el cuchillo costaba tres gambas. Y el cuchillo costaba tres gambas. Y el cuchillo es personal. Personal, es tu herramienta. Llega con él, maravilloso el cuchillo. Ya, toma esta boleta. Oh, ¿sabes qué no sabía que hacer? Te lo he contado por planilla. Me lo he contado por planilla. De a 5 lucas, de a 10 lucas. Pero... 10 lucas en 250 de plata. Sí. ¿Cachai? Pero que... Pero se va aprendiendo. Pero también te ayudaba. Pero por eso, va entendiendo un poco lo importante de cuidar la herramienta. Porque yo le iba a tomar el cuchillo, saca la mano. Cuchillo es mío, no te lo presto. Entonces... ¿Viste? Y ahí tú tenés la valorización de tu cuchillo. Es parte tuya. Es tu mano que está cortando. ¿Cachai? Entonces cuando tú empiezas a valorizar... Te acostumbres al peso que tienes. Te acostumbres al peso. Después empiezas también a entender por el manejo del producto que tienes. Un japonés. Si yo voy a comprar pescado, me empelota que me pongan en una bolsa el pescado entero así de toda la vuelta. Es preferible, le digo, si vaya a cualquier parte, envuélvanme los estiraditos. ¿Por qué? Porque si no, vas a romper la estructura de la carne. A la hora después de cortar el sashimi, vas a levantarlo con los dos palos y vas a estar separado. Es verdad. ¿Cachai? Me ha pasado. Y eso por estética... El salmón me ha pasado. Es feo. El salmón. El salmón sí quiebra. ¿Por qué? Porque te lo doblan. Te lo quiebran. Mira... El japonés siempre te dice pescado como amante. Trata siempre cariño. Qué bueno. Cariño al pescado. Cariño al pescado. Cariño al amante. Como estos son machistas, a las señoras no las quieren mucho. Pero te dieron disciplina, te dieron rigor, como te decía yo, y también un sentido estético. Y sobre todo una gran amistad. Una gran amistad que tengo con Honotaki, un gran maestro que... ¿Sabes qué pasa? Que es jeje. Porque en algún momento lo puteaste, lo odiaste, que te retó en el momento, así, y se le salió el samurái. Y tú decías, ahora, la katana te ha cortado la cabeza. Y pasaban tres, cinco minutos, o diez minutos, y decías, oye, vamos costillita. Y tú decías, ¿qué costillita? Vamos ahí. Entonces, en el reloj que estaba frente al Jaya, grande. Al lado de la cocina de Javier, ¿cachaco? Diatomación de un edificio, frente a la Verónica Blackburn, ahí vendían unas costillas en salsa de tomate. Y eso le gustaba el japonés. Entonces, él invitaba a los que eran sus amigos, a los más cercanos, lealtaba todo, entonces decía, ya, ¿y si tú eras nuevo? ¿Vamos a comer costillita? Pero pasa prueba o no pasa prueba. Dice, ¿cuál es la prueba? Entonces pedía unos ajíes grandes, entonces yo te comía el ají entero, te podías sentar en la mesa. Si no, chao, hasta mañana. Mañana trabajo, chao. ¿Y vos te comiste el ají? ¿Qué hay que hacer? Te comía el ají. Pero antes salía a fuego con el ojo. No, aparte con un rico vino tinto que pedía también. Pero también lo que hacía era poder hacer entender después de la pega de todo lo que peleamos, de todo. Más de algún pelotudo, chileno. No, estoy enojado, no quiero ir hoy día. Meta y me, meta y me. Vamos, si esta cuestión es de pega. Y es gritería, se grita en las cocinas, se grita. Yo hoy día en la pega te puedo gritar, subir, bajar y después te decir chao pollito que estoy muy bien, nos vemos. Chacabó, si bien. Y vos, pues, ¿qué has picado? Yo no, ¿qué has picado? Porque yo ya me descargué, yo ya dije lo que había que hacer. No, pero además, lo que te dije al principio, la cocina es súper estresante. Es muy estresante. En cheque, el gallo grita, oye, la 4 todavía está esperando el plato, ¿qué pasa con la 4? Y los gritos van y dicen, pero ¿cómo? No tengo las papas. Y hay un gallo que está haciendo una parte del plato. Yo lo sabí muy bien porque tú lo viste en el restaurante. No, por eso yo lo vi, yo lo vi y era súper estresante en términos de que además, no sé, está en juego una serie de cosas más allá de la rapidez, de la eficiencia, también el servicio, es una cadena de cosas. Son muchas cosas. Ya, y hoy día el chef está a cargo de todo. Finalmente, observa todo. Es divertido porque dice, pero ¿el chef cocina o no cocina? Sí, cocina, pero no está haciendo tú específicamente tu plato. Lo que hace él es tener las herramientas de toda su cocina para que se pueda generar este plato a como él quiere, sin meter las manos. Ya, por eso que te preguntaba y tú valorabas la experiencia de trabajar con los japoneses, porque cuando hiciste clases en NACAP, los 11 años que estuviste con los profes, con decencia, llegaste con ese nivel de exigencia y los cabros que llegan muy relajados, tú los pusiste más cercanos a la realidad laboral, ¿no? Sí, eso es. Yo siempre decía, mira, yo lo que quiero es que te caigáis, pero no como... ¿Te equivocate aquí? No como me caí yo de aquí, quiero que te caigáis de aquí, un poquito más para abajo. Por eso te estoy haciendo ahora caerte, porque te va a tocar. O sea, yo, grandes alumnos que tengo fueron a los que más le exigí, que hiciste, me van a odiar, que me decían, ¡uy, profe! Soñé con usted. Ah, te viste pesadilla. Sí, porque soñé que tenía una prueba, me sacaba una mala nota. Sí, por supuesto. Y hoy día son grandes cocineros que están en Estados Unidos, están a cargo de compañía. Ah, bien. El chef de corporativo hoy día de Nestlé, que se llama Meya, apellido Meya, su nombre no me acuerdo en este momento, Meya, fue alumno mío en primer semestre. Perfecto. Y lo putilla está para decir basta. O sea, pero desde este rigor del enseñarte, porque hoy día la educación está muy paternalista, porque hay padres, valga la redundancia, que son muy paternalistas. Ya no. O sea, yo no puedo entender que hayan WhatsApp de papás mandándose las tareas de los cabros. Chicos, po. Y no es broma. Es que es ilógico. Y los cabros dicen, es que no me acordé, po. Yo tengo un pendejo de 15 años que es hijo de mi señora, pero es hijo mío también, y no entiendo que la mamá le escriba, oye, mañana van a llevar el cuaderno, a veces te pasa que dicen, oye, mañana tengo que llevar no sé qué cosa, pero ¿cómo me decís ahora que es domingo a las 10 y media de la noche y tengo que comprarte en la esticina ahora? ¿Te va a decir nada? Partí a comprar plastilina, ni siquiera se llama plastilina, se llama plastilina. Plastilina, plastilina te va a decir. ¿Qué es la plastilina? O no, necesito greda. ¿Cómo encuentro greda ahora, güey? ¿Y greda blanca? ¿Qué es eso? Porcelana, qué cuestión. ¿Y vos buscando por todo Santiago? Vamos a la... ¿Cuándo no? Esa cuestión es... ¿Por qué no me hiciste antes? ¿Qué era de nacimiento? Es que me acordé ahora. No, chao. Bueno, hay una cosa ahí que estamos... Y este es el problema, que tú pues caes la llave del auto o pues caes y vay. Y vay. No, que se la vayaste. Mañana... Claro, paga por eso. Paga por... Puntarme al final. Es un poco que trataste tú de instalar con tu alumno. Ahora, lamentablemente esa exigencia la tenís con todos. Yo soy súper exigente conmigo mismo, con mi señora, con mis hijos. Estaba en docencia y hacía asesoría. Ya, ¿cuándo está...? Trata de estar siempre metido con la cocina. ¿cómo te descubren para la tele? ¿Fuiste al casting? Fui a un... No. ¿Dónde estabas trabajando? Mega, estaba en Inacap. Mega va a un casting. Va a hacer un casting a... A Poquindo, a Inacap. Y dicen, necesito cinco alumnos, los maitrónicos que tengan y que sepan cocina. ¿Alumnos? Necesito cinco profesores. ¿A más? ¿Cinco profes? Sí. Entonces hicieron un casting de dos pimentones y una tabla y juegas como que está la cámara... Bueno, estaba la cámara real. ¿Listo? Y empezáis a hablar entonces de corrido y todo el tema. Ahora, yo había actuado, había estado... ¿Dónde había actuado? En el colegio, en el colegio. Ah, ya. Hice unos cursos de introducción en la Universidad Católica con Ramón Grefero, ¿cachai? O sea, teatro había y soy un gran consumidor de teatro siempre. Ah, ya. Por lo tanto, por teatro, había. Y verso, también había. Pues también, pues lógico, ¿cachai? No era tan... No, no era tan complejo. No, porque el tema es, uno ve a Arguiñano y ve un montón de horas el Olivier y todos estos que son comunicadores también y claro, una cosa es cocinar y la otra es ser entretenido. Porque es que está trabajando y está cortando, está concentrado en eso, pero además tiene que mantener la tensión es otra habilidad. Hay que tenerla. Tapiola, está haciendo... Estás callado ahí. Claro, y a lo más dice, oye, me traen por favor. Nada más, o vaya a buscarlo y a veces nos like. Pero aquí tienes que comunicar y estar siendo entretenido. Sí. Entonces, ahí, y ahí eligieron a un alumno y a un profe y ese era yo. Entonces, ya, y el productor dice, muy bien, ahora, esta cosa es más entretenida y más difícil con guitarra. Y la guitarra se llama Andrea Molina. Hola Andrea. Hola Andrea. Y cuando va a ser el próximo martes. Ahí quedó. Ya, y ahí te dejo yo porque nos vamos a la pausa comercial y de regreso la entrada a la televisión de Álvaro Lois y con Andrea Molina que distrae mucho ella. Sí. Guapa la Andrea. Vamos a la pausa y nos vemos con Álvaro. No, la Andrea... Estamos de regreso. Les quiero contar que hay una invitación para conocer esta experiencia. Mira, por favor. Lo que enseñamos, lo que aprendemos, todo tiene un pulso. Toma el pulso la SEC. Universidad SEC. Efectivamente, Universidad SEC, usted ya lo sabe, comenzó su proceso de admisión 2017. Infórmate ya. Te quiero contar que tiene múltiples carreras acreditadas como enfermería, kinesiología, pedagogía, educación física, nutrición, entre otras, y en jornadas diurna y también vespertina. Estudia cómodo, estudia seguro en sus campos que están al lado del metro. Tiene programas internacionales, tiene continuidad de estudios y alta empleabilidad. Profesores que te escuchen y que trabajan contigo. Te quiero contar que ser mejores en la SEC estudia con nosotros. Infórmate, ahí está, en usec.cl o al 600 498 00 00. Ahí está, Universidad SEC, ser mejores. Y seguimos con Álvaro conversando de lo que quedó pendiente, que esto entra a la tele, que a través de un casting era para la Andrea. Era un programa de servicio. Era un programa de servicio, netamente, tal como era. ¿Pero quisiera incorporar cocina? No, estaba, había un cocinero. Ah, había alguien. Había un cocinero que nunca supe quién era. ¿Ya? Y... ¿Qué pasó con el alumno y tú? Bueno, fuimos los dos a estudio. ¿Y el alumno? A Vicuña Maquina. Entramos, vamos, listo, ya. Hola, hola, saludamos, ¿qué? Listo. Aquí hay un, no me acuerdo, un pollo, algo, algo con eso. Ahí estoy en reemplazo. Ese fue en un verano con la Ana Sol. Ya. Y vamos, y revien con la Andrea y el pendejo se puso nervioso. Ahí es por ahora de training nomás. Se puso muy nervioso. ¿Con la Andrea o con la tele? Con todo, con toda la situación. Porque la Andrea te pone nervioso. No, o sea, completo. La Andrea te mira, te pestañeas. O sea, imagínate, hace 15 años atrás. No, espectacular. ¿Y tuviste química? Muy buena química. Onda. Muy buena onda. Peladito, juega, dale, sé tú, lo más importante. Ya, pero tenía un segmento. Tenía un segmento todos los días martes, a la, que era casi al final del programa, que en algún, en un principio era 10 minutos y después esta cuestión duraba el programa entero. Que íbamos, partíamos con cocina, íbamos al, seguimiento. ¿Y por qué? Porque peleábamos a veces con pasiones, compadre, marcamos 18 puntos, cuando la televisión tenía dos dígitos. Claro. ¿Cachai? 18 puntos a veces a las 4 y media de la tarde. ¿Te hallaste? ¿Te encontraste? Porque veníamos de la idea de querer ser actor, y estábamos derivando en la gastronomía, entonces se cerró el círculo, volviste a la cosa histriónica. Así como confesiones verdaderas, yo durante mucho tiempo estuve sin poder ver teatro, porque iba a las horas de teatro, y a la hora que venían los aplausos, era una depresión profunda. ¿Qué ganas de estar yo ahí? ¿Qué ganas de estar yo ahí? ¿Por qué no pude? ¿Por qué estudié esto? ¿Cachai? ¿Y la tele es algo? Y empezás ahí, y la tele te pega una... ¡Pah! ¡Dale, po! ¿Qué adrenalina? Sí, completamente. Ya, Álvaro, la vuelta del bloque, vamos contigo, prepara. Sí, está ahí, ok. Con un mu... No, pero así es, instrucciones. Con un gran director... Tres, dos... O sea, yo le contestaba estúpidamente por la muela al director... Ahí te ponían muela. Sí, pues, a Rafa Rodríguez Peña, me decía, peladito, ¿y por qué tenéis que echarle agua a esto? Pero, señor director, ¿cómo vas a ser tan pelotudo de preguntarme por qué tengo que echarle agua? Y le respondía. Y le respondía. Pero igual es buena la dinámica. Igual buena, pero después me decía, pelotudo, yo te estoy preguntando como si yo fuese el de la casa. Ah, pues tenés razón. Claro, interpretaba la voz de la señora. Estaba interpretando la voz de la señora. Pero tú no cachai. Es el típico, pelado, vas a ver esta cámara y después vas a mirar a la otra. ¡Ya! ¿Cachai? Y tú contestaste. Y nadie sabía que le contestaste. Entonces la otra me decía, ¿y por qué dijiste ya? No sé, me nace. ¿Y cuánto tiempo estuviste con ellos? Cuatro o cinco años. ¡Harto, po! Mucho. Mucho. ¿Y ahí aprendiste un poco? La mejor partner que he tenido, Chan, la mejor partner que he tenido en televisión ha sido Andrea Molina. La, dije. La. Fundaro no califica. No, de verdad. La mejor partner, ¿Sabes por qué? Porque la Andrea Molina, con todo lo que se pueda decir, todo lo que le hizo a los demás, a mí nunca me lo hizo. ¡Ah! Oiga, por favor. No entendí nada. No, no. Me refiero que, ¿sabes qué? Era de, yo la molestaba y le decía, qué linda tu peluca, con el alto auspicio de abate, las mejores pelucas, usa Andrea Molina. Y esta se caja de la risa. Claro. Oye, qué linda la pollera. Es que empatronaba toda la calidad de la... Y esta andaba con una pollera, hueón, que era más cara que la cresta. Y esta se mataba de la risa. O sea, había sentido humor. Muy buena onda. Y es que es picarona. Y aparte en un mega, bastante pechoño. En esa época, claro. En esa época, muy pechoño. De Ricardo Claro, en donde siempre, para toda la... La querían mucho. La querían mucho. Y pero yo, siempre íbamos en la línea, así como de lo... Del doble sentido. De lo erótico, doble sentido, sexual. Es que la cocina da para eso, ¿eh? ¿Cachai? Vamos a cortar este pepino. Y viene la tontera. Con dos tomates. Pepino con dos tomates y... Y la otra empezaba. Claro. ¿De qué se ríe, mi hijita? ¿Cachai? Le vamos a sacar la puntita. Y ahí era. La tontera. Y ese era el juego. Ese era el juego. La tontera. Yo en el holandero la pasé muy bien. Pero en la cocina tiene algo erótico. Completamente. Porque es como... Hoy día, por eso digo yo, de harto gallo, de harto gallo que está estudiando para puro invitar a la chiquita. Ya no sé si la cena, el romanticismo pasa por llegar a un restaurante. Ahora es... No, tiene que cocinar. Gallo, tiene dos copas. Pero ahí están, las copas de... No pongas las manos así. Las copas se toman así. Entonces, hay gente que se juega ahora con eso. Sí, lógico, de todas maneras. Actores, con el Felipe Brown te ha hecho un chef. Sí, metido un boleto. ¿Viste? Te salió competencia. Cocina rico, güey. Sí, es bonito y cocina rico. Mira eso. No va a ser erótico el plato. completamente. ¿Viste? Pero qué güey, era un buen acierto. Pero cachai, tiene algo de eso, porque es sensualidad. Son sensaciones, son sabores. De todas maneras. Ya, ¿Y qué siguió después de Andrea? Después de la Andrea empiezan a hacer un casting al aire en mucho gusto, porque Carlos von Millenbrook se va a Tarde Libre. Canal 13. Canal 13. Con la señorita Janet. Janet. ¿Cachai? Entonces, mucho gusto, queda sin conductor, que era Carlos, pero queda con la Magdalena Montes. Perfecto. ¿Cachai? Entonces, empiezan a hacer un casting para llevar un cocinero y proban a todo, y menos a mí, ¿y vos? Y vos estabas ahí, hace cuatro años. Si estoy adentro yo, ¿por qué no me...? Nada, pues era que el último que iban a castear iba a ser yo, ¿cachai? Esta después la supe yo, típico, los productores y directores te han contado la historia. Y ya, y fui el último día del año, un 31 de diciembre. Y paradójicamente, a las cinco de la mañana me avisaron que dos compañeros de Inacap que habíamos estado en una despedida del año estaban accidentados mal, tres compañeros, de cuáles de ellos tres, dos murieron, y uno quedó, quedó afortunadamente bien, un accidente complejo. Y me avisaron en la mañana. Y yo tenía que ir a este casting, ¿cachai? Y dije, bueno, como dice, el show debe continuar, vamos a hacer absolutamente todo, amigos, amigos, o sea, compañeros de trabajo, colegas de Inacap. Y dije, y vamos, hagámosla. Y le hicimos, la hice nomás. Canté, bailé, todo. Yo dije, aquí hay que tirar toda la carne a la parrilla. ¿Y qué haces? Un casting así, todo, todo. ¿Y qué haces? Agarré a Cuánto, camarógrafo, productor, a la Magdalena Montes también, y quedé. Y listo, y ahí a la semana, vámonos pa' Viña. Y nos fuimos pa' Viña, ¿cachai? ¿Para la época del festival? ¿Para la época del festival? Si tú parecías Mega ahí, parecías reality, partí ahí el 15 de enero. Es que el Mega tenía el festival en esa época, ¿no? Sí. Era todo pasando. Todo pasando. Es que rico va a ir cocinar ahí. Maravilloso, en la salina, era espectacular. Ahora, lo mejor era llegar a la salina, no había problema. Cuando salías del matinal y te tenías que ir a Concon, donde estabas ahí... Alojando. Alojando, imagínate el taquito. Y después tenías que ir al supermercado, ¿Cómo haces tú, Álvaro, para poder conciliar el oficio televisivo, a esta altura, chef de tele, con otras cosas? Porque esto no era tu pega principal, ¿o sí? No, pues no era mi pega principal. Yo siempre he considerado que la tele nunca es mi pega principal. Porque la encuentro bastante... ¿Y en qué estaba en esa época? Hostil, en Inacap. Ah, entonces en la mañana cambié mi horario. Entraba a las 7 de la mañana y después empecé a hacer despertino. Ahora, duré así 8 meses, compadre. Si te revientas. Porque cuando me pegué un topón en la mañana yendo para el canal a un auto, me quedé dormido. Estaba muerto. Estaba muerto porque terminaba a las 12 de la noche haciendo clases y al otro día tenía que estar con cara contenta. Ahora, estaba pensando... Y con un Viviano Castillo le decía, pues que te falta litio, pues cuál es la forma. Viviano. ¿Por qué estás tan triste? Ahora, a Viviano le gustaba más parañado, supe. Sí, sí, es verdad. ¿Y eso fue la causa de tu salida? La única persona en televisión que yo no me he llevado bien, que no es habitual, yo trato de ser bastante, socialmente, de llevarme bastante bien con la gente, con Viviano. Nunca me llevé bien con él. Ya, pero quizás él tenía la idea de colocar otro chef. Sí, bueno, estuvimos dos años, un año y medio más o menos. Ya. Y después, Carlos, pasa al matinal. Pero en la mañana del 13 estaba Rodrigo Barañao. Entonces, era ilógico que un Carlos Fomilo en Brux con un Rodrigo Barañao se iban a juntar en este programa. Y agarran, ya. Uno de los dos había que sacar. El Roque Barañao. ¿Y por qué había que sacar? Porque Carlos era la figura que estaba contratada al canal y que se lo estaba llevando por un matinal. Por lo tanto, era otro matinal, tenía otro nombre, que la Janet iba a estar en la mañana. y ahí un gran amigo de Mega me dice, Peladito, tengo que conversar contigo. Sí, dime. Bueno, tú hablas ahí, te van a echar a vos antes y a mí. Compadre, mano, mano. Silencio, silencio. Pelado, tengo cabros, tengo, relájate. Yo soy en ese tema lealtad profunda. Nosotros volviendo de a Santiago, desde Viña, te van a echar. Tú sales del matinal, mucho gusto. ¡Guau! Y esto era 10 de enero, compadre. Entonces yo me pasé todo enero y todo febrero sabiendo que me iba. Ahora fue lo mejor. Porque te pueden decir hoy día estuviste súper bien y yo ya tengo escáner de guata. Y digo, ¿de cuánto está mintiendo? ¿Cachai? Porque aprendiste a conocer caras cuando te están mintiendo o cuando no. Pero además aprendiste una lección de que esta cuestión funciona así. Funciona así. Ahora, marcar bien. Si no marca, te sacan. Nada más. Aquí no era por marcar. Aquí no era por marcar. Acá se hizo un show que es comercial. También me llamó. Pero era porque querían colocar abarañado. No, era porque quería colocar abarañado porque hay íntimo amigo, por supuesto, y tú querías poner a tu amigo. Le vivía en un castellón, ¿cachai? Ya, listo. Ahora, lo más probable es que abarañado no tenía idea que me ibas a ruchar el pie. Nada, o sea, esta es la maniobra del director. ¿Y qué pasó contigo después de eso? Aparte la de Epre y el bajón que te vino. Nada, me hicieron una despedida tan linda. No, si la hicieron bien. Despedía para que uno saliera y decir, si me te muero de un mentiroso en la tele. Así, está bien, hay que entender en dónde está metido. ¿Y dónde fuiste a parar? Entonces, nada, y nada, de vuelta. Cambié mi horario. ¿Ya me dijiste, la tele no va más? No, y ahora Andrea. Ah, ¿por qué? No, yo siempre estuve en Holandrea. Ah, no fue una... No, yo el martes de repente tenía mañana y la tarde. No, por supuesto, no se perdió. Y en algún momento después termina el Holandrea, se acaba, ahí nos vamos todos para la casa porque ya venían pasiones, ya marcando mucho, ya muy potente y empieza a decaer, 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 se elimina el segmento de cocina y ahí ya me voy y después para ir a promocionar una feria a un matinal que se llama El Gente Como Tú, una de estas ferias de gastronomía, Samaniego me dice, ven, mira. De pelado, pelado. De pelado, pelado. Tenís que hablar de estos 10 productores en 5 minutos. ¿Podí? Podí, trata de hacerla porque los 10 productores no pueden quedar. y partí, po. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Y bueno, sí, yo como Inacabe, representante, tazas algo personales, lo mejor, realmente, mucho tiempo en esto, ¿cuántos? 10 años, 10 años lleva la señora aquí, aparte también viene la mermelada que tiene este otro señor de aquí, más los quiesos de este otro y le dice toda la... Y después, el guatón, el chiquitito pelado, la cagaste, guatón. Le digo, ya, no me voy a ir, pues si por algo llevo con la de Amolina y estoy en el otro lado, alguno sabe. Ah no, es que no te había cachado porque estos no ven tele, porque estos trabajan entero y no ven tele, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasó? Que a la semana me dicen, ¿te querís venir para acá? Vamos, entremos. Y ahí entré a trabajar al gente como tú, al gente como tú, pero un gente como tú con una televisión descarnada, con lo único que daba era la farándula y esa farándula así mal, 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 dura, 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 que yo cocinaba ya muy poco y a los siete meses el director me dice, ¿sabes qué pelado? Te voy a ser súper sincero, tengo un Mercedes Benz pero no lo puedo sacar a la calle porque tengo miedo de pincharlo y no te quiero contaminar porque vos soy cocinero, tenés estas características, te quiero cuidar y de verdad, compadrito, siento que tampoco no te estás sintiendo bien. Pues también yo no quería empezar a hablar. No sé, pues si no conocía a un gallo que solamente lo veis por la tele, no quiero opinar. Aplicando un término gastronómico, pastelero tus pasteles, no tenías nada que hacer ahí. Oye, nos vamos a la pausa y después hablaremos de sabores, porque estoy cuatro años en el cable también, con mucho éxito y con el perfil diario, entonces por lo tanto se penetra fuerte la imagen. Ahí está con el grupo que tenían en esa época y luego también hablaremos del proyecto actual. Vamos a la pausa, ¿les parece? Ya volvemos porque ahora está con Furnaro y queremos hablar de aquello en vive. A la vuelta a la pausa seguimos con Álvaro Lois. ¡Gracias! Muy fácil, llama al 22-638-8311 o al 22-633-9093 o visita nuestra página web www.isadent.cl Ahí encontrarás el detalle de esta y otras promociones. Además, si quieres facilidad a este pago, podrás pagar todos tus tratamientos tentales hasta en 12 cuotas con tarjetas de casa comercial o bancarias. Por eso, llama ya. Centros Tentales Isadent. Garantía, calidad y el mejor precio. Álvaro Lois nos acompaña aquí en el programa esta noche y estamos hablando de los proyectos más actuales, pero antes de entrar a picar con el programa que están haciendo con Furnaro... Como un plato. Claro, me quiero quedar en sabores porque esto estuviste ahí en un matinal, en el cable, cuatro años. Cuatro años. No es poco. Cuatro años. También, de las buenas relaciones de una productora de Lola Andrea, me dice, ¿sabes qué veladito? Estoy en TVI, en Zona Latina, me están invitando, van a ver un proyecto nuevo y necesito un cocinero. ¿Te querís venir a castear? Compadre, tú me invitas a castear, yo voy. Yo no entro. Oye, vean mis videos. Ya, yo tengo la experiencia y el oficio. Claro. No, porque a veces el casting no tiene que ver con descubrir si sirve o no, a ver si hay química y onda en el grupo. Obvio, si es que te manejáis bien, si es que el director dice si me gusta, no sabés que la guata me dice que este no va a funcionar según lo que quiero. ¿Tuviste con la Natalie Chilé? Natalie Chilé. La Quiroga, la chica Quiroga. La de Bolivia. Almenara, que es venezolano y yo. Así partimos. Así partieron. Y al año se va Almenara y entra José Miguel Furnal. Hicieron migas a tal punto que se están hechos los socios. Yo me dio reacio porque yo decía este güey, ¿quién es? De verdad. O sea, sí, tengo que pensar. Ninguno total. Este güey, ¿quién es? Sabía quién era. Era notero conocido. Notero todo. Pero ¿sabés qué? Me caía malito. Cállate. Hoy día es gran amigo mi pareja. Ya, pero te caía mal porque tenía perso. No, no por la perso. Si no decía, no, bueno. Y al final entra y le metió humor. Le puso humor y ¿sabés qué pasa? Más despeinado el hombre. Que lo que no encontráis en tele que es difícil, que cuesta mucho, es que es un gallo muy, muy generoso. Bueno, yo hace poco leí una crítica que hacía precisamente a otros colegas televisivos que... Que le tocó en ese momento. Claro, y le pegaron a repasar varios. Pero en general tenía que ver con que no te dan el espacio que te corresponde y se lo devoran, se lo comen, te lo reducen. Mira, Furnaro, que no te caía bien, tú parece que a ti te quiere mucho porque te mandó un saludo. Chubo, qué miedo. Hola, Alvarito, peladito, lindo, mi amigo, mi compañero en Somos un Plato. Uno de los amigos que yo he encontrado en la televisión eres tú, gran persona, gran padre, gran marido, no, no se ha casado, gran pololo, gran pareja, bueno, espero que se case pronto. Y una hija muy linda tienes que además en algunos años más con mi campeón, tú sabes. Te mando un gran saludo, peladito, le mando un saludo también al pollo Valdivia, qué bueno que estés ahí en ese gran ley de la televisión chilena porque a la televisión le haces bien conversar. Es un gran programa. Felicidades, pollo, por tu programa. Peladito, bueno, nosotros nos vemos todos los días en Somos un Plato en el canal Vive y he aprendido tanto de ti que esto no lo vas a creer que hoy estoy preparando un tomaticán. Mira, por favor, ahí está, con tomatitos, súper buenos, una carnecita, choclitos, le puse cebolla, todo lo que tú me enseñaste, y yo preparo este rico charquicán. ¿Qué hago ahora? No, sigo rojo. Charquicán, que tú me enseñaste. No era tomaticán. Suélteme la de... Tomaticán. Ya. Ah, tomaticán, era tomaticán. Bueno, es lo mismo. Suélteme la de que estés muy bien. Muy bien. Es bueno. Es bueno. O sea, este imbécil, porque es un imbécil y gran amigo, de la nada puede lograr hacer una estupidez, lo cual hace muy bien. Eso es lo que vale. Y lo bueno es que entramos en esa cuestión de... Tú le haces una cosita así, de repente, José, José, que no se va a escuchar al aire. José, y este otro acá, y ahí entra ahí. Entonces, cuando tenía esa particularidad, te da pie, te da pie, para poder hacer todo. ¿Cachai? Y hoy día no estoy pendiente. Ojo, el sabor fue una muy buena experiencia. O sea, yo de verdad, y lo mejor que saqué de Zona Latina, es un gran amigo y único amigo que es José Miguel Furnaro. Ahora, lo que sí, también tuvimos problemas y complicaciones. ¿Por qué? Porque tenés que repartirte este cuento entre cuatro. Hoy día están acostumbrados a tener once en pantalla. Y más. Cuando nosotros partimos, partimos con cuatro y éramos muchos. Cuando nosotros partimos hace cuatro años atrás, eran dos. Estaba la tonca con con Martín, Felipe con la Karen o Felipe con la con la carona de Mora. Eran dos. Y en este caso, éramos cuatro. Ahí está la Jessica Budín. La Jessica también nos acompañó un tiempo. Guapa la oligana. Y la Alejandra. Sí. Y era complejo también. Sí. Porque aquí hay dos mujeres también, la Natalie con la Alejandra, que también querían intervenir, ¿cachai? Entonces, de repente, habían en el día a día que te decían, protagonismo, y así como... Ya, pero espérate, tu amistad con Furnario llegó a tal nivel que cuando termina el proyecto de sabores, ¿cuánto se moraron? No, el proyecto de sabores sigue. Sigue de zona latina. Sigue en zona latina. Sabores no ha terminado. ¿No? No. Es que uno ya no tiene mucho donde verlo. Sabores no ha terminado, lo que pasa es que sale de BTR, y cuesta verlo. Sabores sigue. Ah, no cachaba. Y nosotros fuimos despedidos con 100 personas más. ¿Pero sigue el programa? Sí, yo tengo entendido que sigue. Yo tengo BTR, por lo tanto no... Yo no cachaba. No, sigue, sigue. Ah, ya, pero... Y ahí cuando nosotros salimos quedaron muchos viudos de sabores. Ya, pero espérate, ¿y qué pasa con Furnario? Dije, compadre, ¿qué vamos a hacer? Sí. Porque ahí se convierte en empresario. Ahí te empieza a llegar el Twitter y el Facebook, ¿cuándo vuelven? ¿Y dónde están? Y ahí dijimos, compadre, hagamos algo. Ahí asumen un riesgo. Sí, completamente. Se convierte en empresario, se convierte en productora propia, se convierte... Usted sabe mejor qué hacer. Ya, por eso. Y ustedes dos asumen ese riesgo. Completamente, sí. De conseguir auspiciadores, de dejar las patitas en la calle. Pero hay que... Seguros de. Ahora, yo... Pero algo propio. Yo salí hace cuatro años de ir acá, por lo tanto, el mundo del emprendimiento ya lo entendí, ¿cachai? Perfecto. Ahora, mi compadre este venía más complicado, porque siempre estaba recibiendo el sueldo, zona de confort, ¿cachai? Ya, por eso, pero además, tú soy papá hace poco, no sé mucho. Sí, cuatro meses, cinco meses. Y este hombre también. También. Entonces, son los dos como... O sea, eso de la marraqueta bajo el brazo, hay que cumplirlo. Y por lo tanto, depende del estímulo, la fuerza y el ímpetu que ustedes le pongan. Ahora, yo creo que Lainoa y Santino llegaron con un baguette y un kilo, compadre. De verdad, porque nos ha ido muy bien. De verdad. Nos ha ido bien. Personalmente, ha sido un muy buen año, ha sido una recepción. No sé qué programa podrá partir de cable con mil seguidores en Instagram sin haber emitido un minuto de programa. Mira. ¿Me cacháis? Entonces, ha sido muy potente. Ahora, hay un peso de cara, de rostro fuerte de José Miguel Furnaro por toda la experiencia que tiene, junto con la Carola, con Bretauer, junto con Eduardo, junto con Andrea Hoffman y también el peso de uno haciendo otras cosas. Recomiendo Chile, Sabores Sin Límites como programa este de recorrer Chile también. Es que eso te quería consultar porque estoy funcionando en torno a un partner, a una complicidad. Sí. Pero también tu experiencia televisiva propias, como el Recomiendo Chile. Sí, Recomiendo Chile. Hay una labor tuya de comunicador que... Que es la que quiero seguir, que me gusta mucho. Por eso, pero es un carril que corre para... ¿Cómo fue la experiencia de Recomiendo Chile? Porque eso tenía casi investigativo. Maravillosa. Tenía una cosa, un rol casi de descubridor de... Ahí hay una labor profunda de una producción, la productora, novela de producciones, que es poder meterse de lleno no al plato solamente, sino a tu casa. ¿Cachai? Entonces, ahí hay mucha investigación y uno se pone en una mirada muy humilde de entregue mi información, yo no vengo a enseñarle. Usted me tiene que enseñar a hacer la cazuela, usted me tiene que dar la idea. La receta casera. Y con eso, abrir el corazón a la vieja, ¿cachai? Sí, porque a mí me parece notable, además, lo que está ocurriendo en nuestro país, porque la gastronomía es cultura. Y por ende, descubrir en el fondo que la papa chilota, que hoy día está siendo investigada, porque hay una variedad enorme, pero te encuentras con el tipo de cazuela que hacen de llama, porque tú, no sé, en el altiplano, y la variedad gastronómica que tiene nuestro país es enorme. Pero completamente. y lo que hace que tenemos, en el sentido, poca cultura de reconocernos con esta variedad gastronómica. Siempre hablamos lo destacado que es el Perú, lo destacado que es... Pero nosotros tenemos lo nuestro y no lo conocemos muy bien, que es distinto. Nosotros gastronómicamente tenemos como si tuviésemos una foto de nuestros papás y que nuestros papás tienen algún defecto, que le faltan los dientes, le falta el viejo muguatón o el pelado y como que tengo vergüenza cuando vienen en visita de mostrarlo. Entonces los conto. Y durante mucho tiempo estuvimos en esa. No estamos orgullosos de nuestra cocina. No estamos orgullosos. Entonces cuando se van mostráis de nuevo el retrato. Y está mal. Porque por eso entró tanto en la cocina peruana. Lo cual es maravillosa. Es espectacular. Pero no es mejor que la chilena. ¿Por qué? Porque dos cosas diferentes no se pueden comparar. Muy bien. Pavarotti es un top y Michael Jackson también es un top. ¿Cuál de los dos es mejor? No se puede comparar. No podéis comparar. ¿Cachai? Pero se ha hecho un trabajo interesante. Se ha hecho mucho trabajo. No solamente en Merquén. Me refiero a Cachai. Chile es un país multimillonario, compadre. Hay un gallo que se llama Rodolfo Guzmán. Boragó. Sí. Donde dicen no, pero no es comida chilena. Pero que tú que te querís ir a Boragó a encontrar el arrollado. No es el lugar donde vas a encontrar el arrollado. Lo que tenés que encontrar ahí es el producto chileno. Que de repente te vas a encontrar con un producto que dura tres semanas. Tres semanas. Por eso te puedes hacer mil platos en un año. ¿Por qué? Porque te está incorporando lo que te está haciendo una muestra de un Chile multimillonario que tenemos que potenciarlo. Que hay que potenciarlo con la gente. Que hay que potenciar también al productor. Que tenemos que tratar de eliminar el terciario. Porque el terciario es el que te caga literalmente. Porque no es posible que yo te tenga que comprar el Merquén a cuatro lucas el tarrito siendo que ese mismo tarrito lo estoy comprando en el mercado de Temuco a 500 pesos. ¿Y es por qué? Porque la Mapuche lo sacó de su casa. Porque no voy a decir la Mapuchita porque si tú dices Mapuchita la están menospreciando. Es la Mapuche. ¿Cachai? La saca de su casa. Pero hay intermediarios que están cortando la cola. Y el intermediario está cortando la cola. Entonces eso es lo que hay que empezar a valorar. No puedo tampoco comparar la mermelada que compro en el supermercado con esta mermelada casera. ¿Por qué razón? Porque aquí hay una industrialización, hay productos, hay químicos. En cambio esto está completamente hecho a mano. Esta mujer se levantó temprano. Por lo tanto si esta vale cuatro lucas y esta lucas tenés que valorizarla hay que darle cuatro lucas. No solamente todo es costo. ¿Cachai? Buen punto. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que potenciar de nuestra cocina. La cocina chilena no hay que rescatarla. Cuando tú dices rescatarla es lo que está perdido. El arameo hay que rescatarlo. Porque nadie lo habla. Hay que destacarla. Hay que destacarla, ponerla en valor, potenciarla. Escribir más libros. Escribir más libros, sacar más fotos. Cuando tú vayas a un restaurante común y corriente en Picay y todo, sácale tú que tenés medio o cualquiera de nosotros. Saquemos fotos y decimos este arrollado me encantó porque me acordé de mi abuela. Listo. ¿Dónde queda en la ruta setenta y tanto? Sí, pues. En el número tanto la señora Juana. Listo. Más que un rescate un reconocimiento. Sí, pues para los canjes hay que vivir de canjes también. Qué rico son. Sí, hay que reconocer. Tienes toda la razón. Pero esa es la forma de potenciar nuestra cocina. Y así vaya a poder avanzar durante mucho tiempo. Nosotros recién nos estamos mirando los extranjeros a los chilenos como una potencia gastronómica no solamente de platos. Si enloquecen porque además aquí o sea, claro, muchas cosas se va se exporta. Chile consume siete tipos de pescado es una estupidez y tiene más de cuatro mil. Sí, pues. ¿Cachai? O sea, ¿cuál es tu especialidad todo esto? ¿Tenía una especialidad tú? Cocina propiamente tal pero yo potencio mucho. Trabajando con jamoneses me gusta hacer la comida jamonesa lo más tradicional posible. No a la otra mezcla no a la otra mezcla ¿cachai? Sí. Me gusta potenciar el pescado así tal como es yo tengo un restaurante que no es restaurante donde como comía verdadera japonesa. No es el Japón de Omar Colet que buenísimo sí, pero el más antiguo pero el más antiguo todo que comís muy bien pero donde una japonesita que tú entras y elegís tus pescaditos te los cortás y listo. Bien. Toda la agua viva al lado del Econo al lado del 12-13 compadre vaya está bueno hay que comer baratito rico pescado fresco la japonesa te corta ahí mismo ¿Quieres para sashimi para llevar? Sí, sashimi para llevar y te da la rollito, rollo listo y te lleven los rollos me encantó y si querés comer ahí hay una mesa ahí ya, buen dato nos vamos a la pausa vamos a comerciarla ahora sí, la última y volvemos con Álvaro Lois ¿Cuántas tanda hay? varias, me gustó es una fortuna qué fantástico qué buena estáis yendo bien puro japonés en la mejor y un sake que te morí ¿eh? no estamos hablando de cocina japonesa oiga señor, por favor el sake japonés el acuerdo de arroz increíble ¿estamos? estamos mira quiero agradecer tu visita estamos también y se lo dije a Furnaro hace un par de semanas ¿ya me voy ya? sí escúchame apoyándolo a ustedes aquí no hay competencia compadre usted más allá si está en el cablo de televisión abierta me parece que son aporte cabemos todos en este negocio es verdad y hay que apoyarse más que estar pegándose codazos o tirándose abajo creo que hay que ser solidario ustedes están atreviendose es un emprendimiento duro y difícil les deseo toda la suerte del mundo gracias compadre de las coordenadas ustedes están en vida ¿a qué hora? somos un plato programa de cocina entretenido para pasarlo bien canal vive la señal en Santiago es 47 a las 11 de la mañana el estreno a las 2 de la tarde tenemos repetición a las 8 de la noche también repetición hay que agradecer también hablando de solidaridad a un gallo que de verdad chapó por él que es Julio César Rodríguez porque gracias a él podemos estar nosotros en BTR de verdad yo creo que hay que agradecer disfruten hay que pasarlo bien esta es una cocina no elevada sino la cocina que se come todos los días muy bien nosotros también tenemos que agradecer a Secretos pero no Sauer que nos acompaña cada noche aquí en el programa en algo personal recuerden siempre que es el lanzamiento del 2016 premio EFI sobre todo con el producto cero que no tiene azúcar tiene ahí la variedad de productos ya lo reconocen en todos lados en los supermercados y también la botellería Secretos pero no Sauer el verdadero Sauer pero no se llama Secretos pero no Sauer y ahora sí te tengo chocolates de Bozo no buenísimo para que comparte gran producto no estoy casado no no estoy casado mi señora es mozo pero espérate tu mujer ¿cuánto tiempo ya juntos? 4 años 4 años juntos y padres de una ¿el amor de tu vida? de la Inova por supuesto vale ya listo tengo perfumes siteperfumes.cl te manda este regalo para ti también perdón te tengo que hacer mira siteram perfumes www.siteperfumes.cl nooo onda vintage las billeteras de hoy buenísimas de box para que guardes los documentos las tarjetas de crédito todo eso espectacular esto te lo manda mira dice ahí Álvaro Lois te lo manda Ópticas Bahía fantástico de regalo a él hoy día estuve conversando con ellos y le pega la ropa se va a parecer a pitbull la sociedad mira viste pitbull está igualito oye ya que hablábamos de cocina y de rica comida estimado gracias 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 pollo buena onda por Bruce Willis el chepitbull y Bruce Willis no oye esta gente está haciendo una cocina increíble Element si ya quiero que los vaya a conocer si no hay ido me encantó este programa es Monseñor Edwards una invitación para dos personas para ir a comer tu llama reserva y te presenta perfecto te van a recibir felices no digo que de parte tuya si no me van a cerrar la puerta no hombre al contrario esto lo mandan ellos y estoy muy felices y orgullosos de que vaya allá a Element ahí está la dirección de Monseñor Edwards en la reina de verdad muchas gracias dale las gracias nuevamente a Álvaro y toda la suerte del mundo estimado yo te quiero agradecer querido pollo por la oportunidad espero que este programa dure mucho yo lo veo personalmente y aparte porque hay otro gran valor que es usted porque tiene mucho bagaje de lo antiguo que de repente no solamente es papelito me dijo antiguo estoy diciendo poca palabra un viejo de mierda pero no importa va a ser lindo bueno el antiguo se despide gracias por la sintonía nos vemos la toma gracias no de verdad el antiguo ahí tengo el oro el antiguo que bola gata que bola omega and this how we gonna do it dale 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 I know you want me you know I want to I know you want me you know I want to I know you want me you know I want to I know you want me you know I want to I know you want me you know I want to I know you want me you know I want to